Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con el Manchester United. Los Diablos Rojos están dispuestos a arrasar este verano. La familia estadounidense Glaser, propietaria del club inglés, está preparada para tirar este verano la casa por la ventana para volver a ser el club de referencia en Inglaterra. Dispondrá de un presupuesto importante para fichar lo que le permite mirar alto en el mercado. Jan Oblak, Harry Kane y Yadon Sancho son los nombres con más peso que maneja el United. Sin duda tres refuerzos que pondrían al United en otro nivel. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que estos jugadores pudieran ganar la Premier League? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Tragedia en la selección francesa. El jugador francés Karim Benzema, tras estar ausente por cinco años con el equipo de Francia, salió lesionado del partido ante Bulgaria que sirve como preparación a los hombres de Didier Deschamps. De cara a la Eurocopa, tras recibir atención por parte del staff médico, el galo salió entre lágrimas y fue sustituido por el atacante Oliver Giroud. Se espera la conclusión del compromiso para conocer el parte médico de Karim Benzema. Por cierto, Giroud marcó un doblete y Griezmann un golazo de chilena para vencer 3-0 a Bulgaria. Última hora, se habla de un segundo positivo en Suecia. Informan varios medios que el jugador del Bolonia, Spangler, también se habría visto afectado por el virus al igual que Kulusev. Arturo Vidal recupera la sonrisa tras salir del hospital. El chileno ha compartido una instantánea en sus redes sociales y parece completamente recuperado de su caso de coronavirus de la semana pasada. En el video anterior, les informamos que el Chelsea ha comenzado las negociaciones por Erling Haaland, pues ahora, según Telegraph, el noruego está ya prácticamente convencido de fichar por el Chelsea. Sin embargo, el Dortmund ha pedido una cantidad ridícula y el presidente del Chelsea prefiere esperar una temporada más, algo que Haaland estaría dispuesto a hacer, pero en un año pueden pasar demasiadas cosas y más cuando toda Europa lo quiera. El FC Barcelona ha empezado fuerte en el mercado y ahora ha puesto en el ojo al régimen Sterling del Manchester City. En el Camp Nou siguen buscando refuerzos para el equipo y parece que Raheem Sterling está en la lista de posibles fichajes. Raheem Díaz ha realizado una buena campaña vistiendo el rojo y negro de la Semilán en la Serie A. Tal ha sido su rendimiento que los rossoneri estarían interesados en ampliar esa sesión en un año más. Según informa Fabricio Romano, el Milan está trabajando en alcanzar un acuerdo con el Real Madrid para una sesión por otra temporada más, junto a una opción de compra futura. Terminamos con Jesús Manuel de Tecatito Corona. En los últimos días se ha dicho que la Fiorentina de Italia tendría en mente al Tecatito Corona para reforzar su plantilla. De acuerdo con información del rotativo portugués, a bola el cuadro italiano ya ha lanzado una oferta de 25 millones de euros para el próximo mexicano extremo. Las pláticas estarían avanzadas y junto a Corona también llegaría Sergio Oliveira, por el que ya ofrecieron 20 millones de euros. ¿Qué te parece? Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambris. Sígueme en mi Instagram, Brandon-ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.